desde temuco llegó a santiago tecnovox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja tecnovox sucursales desde viña puerto mont compra tu casa en eeuu desde 25 mil dólares y obten rentas desde 750 mil pesos mensuales con inversión global entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región soho desarrollando experiencias publi metro el diario número uno de chile en los principales puntos de la ciudad y en public metro punto cl vida alcaline agua alcalina premium ph 8.0 desde el imache para toda la región un lujo de agua 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y bite me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en terraza small place gaña bite me natural burgers presenta sin filtros muy buenas noches bienvenidos todos a un nuevo capítulo de sin filtros y arrancamos con un mix les voy a decir tenemos ciudadanos tenemos representantes de partidos políticos tenemos de todo hoy en sin filtros ayer hicimos un nuevo récord me dicen que en línea solo en youtube 25 mil personas 50 mil ya en instagram 50 millones de impresiones también en youtube 5 millones de reproducciones un poquito algunos datos de lo que está haciendo sin filtros y darle las gracias a ustedes por preferirnos este programa de debate actualidad contingencia que lo hacemos de otra manera discutimos de otra manera a nos gusta hacerlo así como con más alegría presentó a la pandilla que me acompaña siempre pancho rego como esta buena noche contento por rompiendo todos los récords en redes sociales el water sin filtro como dicen algunos por ahí la sigue reventando la sigue rompiendo sigue marcando tendencia hashtag somos 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 el programa político más importante hoy en día de la televisión chilena el único que es paritario igualitario tres por el rechazo tres por la prueba un conductor que es independiente objetivo como corresponde así que felipo en algunos casos cuatro por lado así es da uno totero buenas noches como está usted buenas noches feliz de estar acá en el programa lo echamos de menos así me dijeron yo quería además precisamente quería partir haciendo unas preguntas porque estuve viendo el programa de ayer usted que quieres perdón quiero hacer unas preguntas 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 porque porque yo me pregunto viendo el programa y me preguntaba que qué dijeron los que rasgan vestiduras por lo que pasó con matías del río que dijeron cuando se descubrió que el ejército hacía escuchas de telefónica ilegales al periodista madrid sobeide que dijeron cuando la reportera francisca sandoval de se debatía por su vida en la posta central y terminó falleciendo producto de un disparo en un área liberada por carabineros que dijeron cuando se denunció ante organismos de derechos internacionales la represión en contra de reporteros y periodistas gráficos durante el estallido social que dijeron cuando hubo despidos no sólo en la red sino que también en el mercurio del norte es una pregunta a una pregunta a qué dijeron aquellos que hoy rasgan vestiduras formativas del río exacto porque precisamente lo que me parece es que aquí no están defendiendo la libertad de opinión la libertad de prensa sino que al contrario están defendiendo a un periodista que se ha destacado por ser demasiado amigo de los poderosos y bastante servir a los a los intereses de los conservadores y dueños del país vamos a estar hablando de matías del río porque ayer publicaron una carta tres directores de tvn que no tiene ninguna relación con las otras con la otra digamos causa o comunicación que se está dando de parte tvn para justificar su salida magdalena mervilá buenas noches buenas noches aquí feliz de estar nuevamente en sin filtro y bueno yo creo que efectivamente la libertad de expresión es algo fundamental y como habría dicho volter no estoy de acuerdo con lo que opinas pero daría cualquier cosa para que puedas decirlo es para ahí está magdalena mervilá periodista un astro de las comunicaciones el hombre que más sabe de ópera melómano rené naranjo buenas noches hola hola qué tal hola amigos y amigos que nos miran si sí bueno mucho mucho para comentar en el día de hoy yo estoy impactado por esto de la encuestocracia hemos hablado distintos tipos de gobiernos aquí bueno en la teoría política y aquí en el mismo programa la democracia por supuesto la autocracia la plutocracia pero estamos en la encuestocracia fíjate en una época en que no hay certezas que no hay convicciones que la gente que está en la política no tiene convicciones las perdió ya hace rato superada largamente por situaciones que los han dejado atrás hoy todo pasa por las encuestas las encuestas están gobernando y hay encuestas todos los días increíble que las redes sociales también increíble cantidad bueno lo que hablábamos hoy en la opinión pública pero increíble cantidad de encuestas que salen todos los días en chile de lejos el país con más encuestas conocido este puesto que hoy día tenemos una sí están felicitándolo por su corte pelo le queda muy bien muchas gracias muchas gracias matías como george fluny aquí es un rutia el peluquero claro cuando uno se va acercando a o más o más que acercando a la madurez le va poniendo le va poniendo una un toque un refresco jancarlo barbayelata ingeniero comercial militante del partido más grande de chile el partido de la gente actual panelista del programa de streaming bad boys de franco parisi jancarlo buenas noches cómo está gracias gonzalo por la invitación feliz de estar acá primera vez que está alguien del partido de la gente entiendo en este programa el partido más grande de chile no había venido al programa más importante de la política que está rompiendo eso lo reconocemos y estamos felices feliz de estar acá quiero yo soy muy respetuoso a las instituciones el partido tiene sus voceros no vengo en calidad de voceros vengo con un militante que me da su opinión y obviamente yo contito antes de empezar me hubiese gustado estar allá a lo hubiese gustado estar del lado del nuevo nosotros el 2013 pedíamos una nueva constitución pero lamentablemente un puñado o un grupito de constituyentes se llevó la pelota para la casa y nos obligó a ponernos en este lado que no queríamos lamentablemente ahí está partido de la gente juan pablo sangüesa miembro de la revista plebeia conductor del programa momento populista militante del frente amplio a prueba para transformar juan pablo buenas noches buenas noches a todos y todas quienes nos están viendo feliz también de estar por segunda vez acá en el programa con hartas ganas de debatir y discutir lo que está pasando y tengo un contrapunto si quiere ser de inmediato ya con el estimadísimo pancho rego yo no creo en la música música de mano a mano contrapunto juan pablo o rego y esto que estamos cuántos minutos llevamos 77 minutos 7 minutos empezamos mano a mano es un contrapunto con la plancha arriba me parece razonable no existen los medios objetivos no existen los medios neutrales y está bien reconocerlo creo que de lado y lado se ha caído en creer que acá hay un universal neutro no pasa o alguien cree acá le pregunto al panel del frente al tiro alguien cree que este medio es de izquierda alguien cree que la voz de los que sobran es de derecha lo emplazo como para que podamos abrir también la discusión yo no lo creo me parece que está bien lo dije en el programa pasado uno tiene que discutir en todos los escenarios y defender sus convicciones donde sea y contra quien sea esa es mi parada al menos y bienvenido a este nuevo capítulo que sin filtro bueno acá como saben pueden venir todos de todos los partidos de todos los sectores de todos los sectores pueden venir a hablar en este programa de televisión la dejamos pasar nomás sigamos con la presentación de los invitados el día de hoy tomás el win abogado vocero y miembro fundador de amarillos por chile magister en derecho tributario especialista en derecho de la empresa estos últimos 10 años se ha dedicado a asesorar a emprendedores tomás buenas noches muy buenas noches a todas a todos vengo en mi calidad de vocero amarillos por chile agradezco mucho la invitación hacía harto rato ya que queríamos estar en este programa y al igual que llan carlos estoy aquí con un poquito de tristeza ya que me hubiese gustado me hubiese gustado estar del otro lado pues yo fui de los que otro más yo fui de los que quiso iniciar este proceso constituyente y lamentablemente por la calidad del mismo y por los peligros que nos trae tenemos que estar sentados acá y no puedo dejar de apreciar como bien decía manganera hace un rato que aquí se ven más colores de los que se ven al lado contrario ahí está tomás airwind andrea con de marina ingeniería civil industrial expresidenta nacional del partido progresista fundadora de la defensoría ciudadana del partido y el frente de mujeres progresistas tati allende ha pertenecido al progresismo desde su fundación andrea buenas noches cómo estás muy bien y agradecida de estar aquí de nuevo para conversar y debatir ok arrancamos el programa tengo caluguita les traigo dos perlitas maravillosa eugé con qué quiere partir vamos fristeándola usted me va diciendo pero quiere con el ex constituyente ciudadano extingo el puerta a puerta o quiere extingo el programa de televisión que quiere puerta a puerta ok vamos con extingo y puerta a puerta ahí estaba no estas son caluguita rené estingo estaba repartiendo volantes casa a casa lo tiró y el perro que se han dado cuenta cuando el perro siente como que alguien en medio no sé extingo extingo salen todos los días este programa día por medio día por medio el fetiche el fetiche para que no tengamos que estar bajando las cuñas de internet que venga a debatir como corresponde a defender el texto correcto si el texto es malo que pasa con qué pasa con qué pasa con que cada vez que aparece se generan estos debates pancho regomotriz mira aquí lo primero que tenemos que rescatar es que esa vecina tenía un perro muy bien entrenado muy bien educado eso es muy bueno a los perros a los perros siempre hay que cuidarlo yo prefiero ver al convencional del estingo en la calle tirando panfletos y esto es un consejo para los amigos de la prueba escóndalo escóndalo que haga que no salga más la voz de los que sobran que no siga más más en matinales que no siga hablando porque claro ves que habla déjala grande entonces es importante que los convencionales debatan pero de andas con altura de mira y por lo general daniel estingo suele salirse de madre se termina agarrando con las personas que le preguntan por qué importante proteger la propiedad privada sus actos de campaña terminan con violencia con desmanes con increpaciones entre las personas que están asistiendo tenemos un convencional que cuando se instaló en la convención decía que él iba a colocar la música vaya que la puso porque está completa el mismo convencional que después decía que la platita ya no es suya sin un sistema de previsión social la platita ya no es suya cabrón escóndalo qué lindo estar en democracia para no tener que esconder a nadie qué lindo estar que bien estar en democracia en chile hoy para que esos llamados a esconder gente no tienen no tengan ninguna cabida lo digo muy sencillamente porque en chile hubo tiempo en que personas en que personas que no podían como daniel estingo hoy no podían expresar su opinión o como nosotros mismos la política de es importante es importante valorar la democracia y que estingo reparta el volante o haga lo que quiera y me tiene sin cuidado pero pero ahora la lógica es la lógica de esconder a los constituyentes cierto porque han venido haciendo declaraciones desafortunadas entonces le han pedido por favor submarineses igual que mucha clase política submarineses hay una frase que dijo estingo cuando partió la convención que a mí me calondo y por eso es que yo creo que nos ciframos mucho en él él dijo nosotros somos mayoría y esto lo vamos a hacer nosotros sin ustedes taza cuña existe o la inventé yo cuál es el sector que lleva años defendiendo las minorías el sector de izquierda ellos han levantado las banderas de las minorías primera vez que son mayorías y pasan por encima entonces se cae el discurso hay que entender que si hay una minoría también tiene que respetar y también tiene que estar plasmado por mucho que no me guste si esta constitución la estuvieran haciendo los republicanos yo estaría allá porque chile no es republicano somos muchos tienen que haber una parte de todo y como se llegaron la constitución para la casa no obligaron a ponernos acá oye si a mí me gustaría plantear algo yo creo que primero el vídeo me parece que lo lógico que todos hacemos en campaña yo no sé si alguien pretendía que el perro hablara yo entiendo que los perros ladran creo que eso es como la forma que tienen ellos de comunicarse me parece que está dentro de lo normal ahora sobre la fijación con extingo yo creo que una fijación de nichos no como lo decía yo el estimado recién del panel de las minorías cierto hoy día esta mayoría ciudadana que quiere un cambio y que lo ha manifestado contundentemente en las distintas elecciones que han habido porque rené lo decía hace un rato nos da un poco de miedo esta encuestocracia yo creo que las encuestas son fotos de un momento determinado la gran foto que vamos a tener que es democrática son las elecciones y la ciudadanía de manera contundente se ha manifestado elección tras elección en el camino a los cambios algunos no les gustarán obviamente se resisten reparten con tus proyectos de constitución falso acá está el verdadero lo pueden descargar no viene con artículos agregados ni mucho menos pero me parece súper importante la campaña información yo ahí creo y he sido también he debatido en este espacio creo muy importante que el gobierno informe ese es el rol que tiene un gobierno informar a la ciudadanía que la gente lea el proyecto y parece que mientras más le de la gente mientras más best seller se vuelve este texto más va creciendo la prueba no hay ninguna encuesta que resista aquella tendencia el 4 el 4 de septiembre vamos a vamos a ver con palo yo creo que primero sí es cierto mientras más le yo también creo que lo ideal es que la gente lea el texto mientras más le la el texto yo creo que es todo lo contrario mucha gente está también por el rechazo ciertamente la gente se tiene que manifestar y por eso se tiene que informar y un programa como este donde se debaten idea es fundamental que vamos a hablar del texto que ojalá los constituyentes viniesen porque ellos escribieron el texto entonces aquí les encanta ser la teoría del empate y decir que del otro lado no no hay muchos personajes de los dos lados que son políticos pero en este caso estamos hablando del texto y pareciera ser que no quieren venir a este programa le tienen miedo a este programa particularmente porque no quieren defender lo que escribieron y no sólo daniel sting lo que pasa es que si él se ha convertido en una figura porque ha hecho la del vedette de alguna manera en la vida porque se manda una detrás de otra y eso está clarísimo o sea da jugo pero a mí me encantaría ver a churra a mí me encantaría ver a la malucha pinto a montones aquí sentados defendiendo el texto si lo que estamos hablando es del texto y como bien dice jan carlos como bien dice tomás a muchos les habría gustado porque si votaron a prueba porque querían muchos cambios pero no querían este texto porque el texto no le quedó bien ese es el punto que estamos discutiendo que les cuesta tanto una de las cosas que siempre se dicen es que es muy difícil separar el texto de las personas que lo escribieron en esta fijación que dice red de naranjo el sector de acá con daniel stingo bueno él tiene un programa de televisión que lo transmite vía streaming este es un extracto del programa de ayer tengo entendido para que analicemos un poquito los comentarios a propósito del tema de seguridad mire la clase media la clase alta tiene resuelto el tema de educación porque sus hijos van a buenos colegios van a tener oportunidad de entrar a la universidad tiene resuelto el tema habitacional porque tienen buenas casas se compran la rienda etcétera tiene resuelto el tema de pensiones tiene resuelto el tema de salud entonces qué le queda preocuparse el tema de la seguridad porque lo demás lo tiene resuelto todo el pobre no tiene resuelto el resto de los temas pero entonces le damos importancia a los socios a la seguridad que es un tema que a todos les importa pero de mayor relevancia para los más ricos no estoy mal que ahora y además las encerronas pero las encerronas son en las carreteras donde si circulan los más ricos no bueno ahí la clase media para daniel extingo tiene todo resuelto salud educación y como tiene tiempo se preocupa de la seguridad yo acá yo creo que vemos varios de clase media y nadie tiene nada asegurado uno dos yo tengo la sensación de la impresión de que las carreteras no es para la gente rica y andrea mira yo estoy bien desafortunada esas declaraciones que hizo extingo esos comentarios que hacen porque efectivamente la seguridad afecta y sobre todo las poblaciones o sea no me vengan a mí con cuento de que o sea que te roben el auto que estemos viendo como que pasan cosas en las carreteras en el circuito de américo vespucio esas son cosas que hay que atacar y que yo de verdad considero que está esta constitución tampoco beneficia o ayuda en ese camino me van a disculpar no la nueva constitución si pretende garantizar eso y creo que eso es súper positivo porque también tenemos que ver y buscar otras miradas otra forma de cuidar cierto a este mundo a este a esta comunidad a este chile y ciertamente creo que carabinero la milicia no han dado el ancho en temas sobre todo de manejo de inteligencia para que venimos con cosas yo tengo un punto contigo porque lo he escuchado mucho respecto de los amigos de la prueba de que dicen que este borrador de texto constitucional tiene un artículo en particular que es el derecho a la ciudad segura y se basa mucho en ese artículo el derecho a la seguridad segura pero la verdad es que cuando uno analiza el texto constitucional se da cuenta que le van quitando atribuciones al estado como por ejemplo eliminación del estado de excepción constitucional por ejemplo que no se garantiza la defensoría de las víctimas por ejemplo que no queda la iniciativa popular de norma a las víctimas primero por ejemplo que se eliminan las policías del texto constitucional carabinero y policía de investigaciones por ejemplo que se establece una acusación constitucional en contra general director de carabinero y el general director de la pdi pero no me voy a quedar solo en eso porque dicen que la constitución vigente que yo creo que también hay que cambiarla porque partamos de esa base vamos a cambiar el texto constitucional el mandato de seguridad no solamente está en el texto constitucional está en el artículo primero inciso quinto que establece que el deber del estado resguardar la seguridad nacional dar protección a la población y a la familia entonces el mandato general del artículo primero incide en toda la legislación nacional a diferencia del borrador de texto constitucional que solamente un artículo consagrado dentro de los famosos derechos de no sé si segunda o tercera generación habría que catalogarlo pero no otorga más más seguridad que el texto vigente me llama la atención pancho lo que dices porque claro te molesta cuando le quitan facultad al estado en el terreno represivo pero después quieres destruir la capacidad del estado de poder pero permanentemente utiliza un discurso en contra de que el estado pueda cubrir ciertas necesidades básicas evidentemente lo único que le interesa es que el estado funcione como un gendarme como un gendarme ahora yo quería decir tres cositas 33 pildoritas sobre las últimas discusiones que han venido saliendo ahora en el programa lo primero es que me llama la atención como 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 hablan de estingo o sea primero la obsesión que existe por estingo y además que lo pintan como super poderoso porque el programa de ayer para que hagan memoria a los televidentes en el programa de ayer decían que por un un prácticamente un mandato de estingo habían sacado al pobre matías del río de televisión nacional después no 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 tú no no tú no gonzalo no pero le invito a revisar el programa de ayer luego de segundo lugar yo entiendo que ustedes han aplicado esta receta de esconder a sus principales referentes porque ni siquiera quieren que hable sebastián piñera ni jose antonio kast ahora y ahí me quiero ir al cuarto punto que quería plantear porque él representa bueno no el militante del partido la gente jack carlos decía que chile no era republicano pero yo también creo que importante que el partido de la gente, si bien tiene un nombre bastante neutral, hagamos un poco de memoria, recordemos que en la consulta interna que realizaron en el interior del partido, la gran mayoría de ese partido decidió apoyar a José Antonio Kast, entonces no vengamos con cosas. La segunda vuelta está bien de ser quieta con el Partido Republicano, para que tampoco nos pintemos como los independientes y neutrales ante esta situación, porque cuando se planteó ese momento, la gran mayoría de sus militantes apoyó a un patriota ultraderechista. ¿Sabes lo que pasa? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no tenemos mochila de carga ideológica, nosotros no venimos... Por eso te digo, nosotros votamos a prueba de entrada, mayoritariamente. ¿Creemos que faltaba una nueva constitución? Sí. Después estábamos entre Boric y Kast y la mayoría de los militantes eligió a Kast y no le tenemos miedo a la democracia. Y ahora, de nuevo le preguntamos a nuestros militantes, cosa que los otros partidos no han hecho con todos sus militantes, mayoritariamente. Ayúdame, ¿hay algún partido que haya hecho eso? A través de los consejos, ¿no? No, no, mayoritariamente, se ha abierto todo, no lo hicieron. Democracia de base o raro. Y ahora el 91% de los militantes del partido de la gente en una votación pública que se avisó. Sí, todos conocemos esa historia. ¿Por qué le tienes miedo a la democracia? ¿Por qué miedo a la democracia? Porque tú... Yo lo que estoy diciendo, dejando clarito nomás, es que hagamos un poco de memoria. Hay que refrescarle un poco la memoria a los televidentes para que después no vengan con que el partido de la gente estaba muy cercano a Carlos. El PTR le preguntó a su base. El PTR le preguntó a su base. Totalmente. Hicieron una consulta. ¿Cuánta gente votó? Nosotros no hicimos una consulta con el partido de la gente, pero no funcionábamos así. ¿Qué hicieron? Además, de hecho, por los resultados electorales, habíamos sido disueltos como partido. Pero contéstemos, amigo, ¿qué hicieron? Hicimos reuniones a nivel nacional en todas las... ¿Cuánta gente participó? No tengo el conteo. Ah, amigo, ¿no? Pero el conteo no es ese... 15 mil militares. No, pero oye, pero mira como sacan rápidamente la discusión. Lo que estoy diciendo es que ustedes están apoyando a un patriota republicano ultraderechista. Es que teníamos a otro lado. Bueno, sí, sí, comprendo. Pero lo que yo creo que la gente que es claro es que esta gente del partido de la gente no es tanto de la gente, sino que es más bien de la derecha. Es de la clase media y por eso que Stingo no lo entiende. Oye, si yo no voy a defender a Stingo, pero a ti no me da cargar. ¿Qué es Stingo? ¿Qué es Stingo? Oye, la seguridad es transversal a todas las cosas. Yo no puedo tener vivienda, saludos, o sea, si primero no tengo seguridad y segundo, hablemos de Grau, no hablemos de Stingo. Ningún problema. No, después, después, ya que Tomás quería hablar. Al respecto de Daniel Stingo, más o menos, creo que Daniel Stingo es uno de los convencionales que mejor representa el espíritu que primó en la convención. Y la verdad es que me parece lamentable que ni a este programa ni a ningún otro estamos viendo como los grandes ausentes de este proceso informativo o incluso de campaña a los convencionales que fueron quienes redactaron la Constitución y que tienen la obligación de dar luces respecto a lo que dice el texto. Y encuentro que es un poquito lamentable a estas alturas del partido que ustedes nos emplazan a nosotros diciendo que necesitamos por el rechazo en esta cuestión. Estamos escondiendo a ciertos rostros. Esos rostros no es de redactar en la Constitución. No tienen nada que hacer acá. Nuestra campaña es ciudadana y es transversal. En cambio, por el rado de apruebo, sí sería interesante que trajeran a los convencionales para que explicaran ciertos puntos que hoy día magistralmente omiten. ¿Hay políticos en la campaña del rechazo? Déjame terminar el punto. No, cuenta, tengo una pregunta. ¿No hay políticos en la campaña del rechazo? Por supuesto que los hay, pero no hay ninguna obligación de que esté nadie en particular. En cambio, en la parte de la prueba no están los convencionales quienes son quienes podrían arrojar luces, por ejemplo, respecto del estado de emergencia que en este nuevo texto se elimina. Ustedes han dicho, y la gente de la prueba ha dicho, que no, que no se elimina, que sigue, pero la verdad es que celebraron la eliminación del estado de emergencia porque se dejaba de militarizar el conflicto social y hoy en el norte, ante ataques armados de una organización criminal como el tren de Aragua, se está solicitando estado de emergencia como una solución razonable a ese problema. Y me parece tremendamente insensible por lo demás. Te corrijo el tiro. Me parece tremendamente insensible por lo demás y totalmente desconectado con la realidad del país señalar que la seguridad pública es un problema de ricos. Vayan a decirle eso a la gente que muerta en la Araucanía, vayan a decirle eso a la gente que está en Arica, a la gente que está en el Topagasta o a quienes vivimos con inseguridad y nos desplazamos por la calle caminando en metro o en micro todos los días. No es un problema de ricos. Por lo tanto, no puedo estar más en desacuerdo. Por mí, o que no hubiese estado de excepción, evidentemente. Dos cosas. Voy a volver sobre Stingo porque ya me gustó. No, hay que recordar porque además Stingo hizo campaña en la misma lista y en el mismo distrito que yo, el distrito 8. Tiene una fijación con Stingo, René. Oye, está Freud aquí. Pancho, Pancho, déjame al favor a George. Oye, y Freud, Sigmund. No, le quedó muy bien el... Ay, yo, claro. Guapísimo, guapísimo. Oye, sacó 115.000 votos. Fue mayoría nacional. Fue más votado chile. Tenía derecho a dar una opinión contundente de Daniel Stingo en la convención. Eso. Y luego los otros, ¿quién ha celebrado la eliminación del estado de emergencia? En este panel. Bueno, los convencionales. Los convencionales no celebran. Pero somos transversales. Oye, y te digo algo, Tomás, cuando caen el apruebo, el 5 de septiembre, el otro día del triunfo del apruebo, se reúne el Congreso y repone el estado de emergencia. Falso, falso. Por dos tercios, en 20 segundos. Por dos tercios requerirme poner el estado. Yo creo que hay que instalar también, porque a veces cuando se habla de seguridad siempre se piensa solamente en el tema de la represión. Eso apunta, digamos, en el... Y creo que hay que mirarlo de una perspectiva un poco más amplia. Creo que aquí lo que falta es inteligencia, manejo de inteligencia, entender qué es lo que está pasando, cuáles son los focos de narcotráfico, etcétera, que creo que han avanzado un poco ahora. Pero, sin embargo, creo que aquí a la agenda de seguridad, que es el tema que se ha tomado efectivamente en la agenda, creo que le falta un punto central, un punto central que es la estrategia. Una estrategia clara de cómo se va a abordar. Pero no podemos pensar que haciendo más de lo mismo vamos a lograr resultados diferentes. Pero, Andrea, por ejemplo... Y ha aumentado la seguridad, o sea, ha aumentado toda la inseguridad producto de este camino que hemos llevado con esta constitución, con estos carabineros. Tenemos un desastre en la macrozona sur. Así es. Tenemos otro desastre en la macrozona norte. Tenemos otro desastre en la macrozona centro. Entonces tenemos el país prácticamente invadido por delincuencia. Y uno, me imagino, que espera que el presidente salga firme a combatir la delincuencia o tenga un discurso fuerte contra la delincuencia. Y uno lo ve ayer repartiendo calzones rotos. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué estamos? ¿No les pasa eso, Pancho? ¿No te pasa eso? Mira, lo que pasa es que a los amigos que hoy en día están gobernando el Frente Amplio y el Partido Comunista siempre le ha costado mucho condenar la violencia. Tienen un problema con la violencia y en cierto sentido, yo incluso me abogo a cargo de mis palabras, han romantizado la protesta social. La protesta social violenta. Y eso lo ha dicho el presidente de la República a través de tweets. Él ha dicho que dentro del contexto de la protesta social son válidas las barricadas. Cuando las barricadas, amigos míos, lo que hacen es que nosotros no podamos llegar a nuestras casas, que nos demoremos en llegar a nuestras casas y que pasemos alrededor de hechos que nos pueden provocar cualquier tipo de lesión tanto en nuestros bienes privados como en nuestra integridad física. Esto es lo que hay que poner sobre la mesa. El segundo es que yo estoy de acuerdo, Andrés. Acá tiene que haber una investigación, mejor inteligencia, mejores herramientas, entender por qué se dan los conflictos sociales, por qué se da la delincuencia. Pero a mí me gustaría que tú le dijeras a esa gente que ha sido víctima de la delincuencia que vamos a tomar todas esas medidas, pero también nos vamos a hacer al mismo tiempo cargo de que nuestra institucionalidad encargada del orden público y la seguridad pública funcione. Porque la gente en sus casas lo que quiere es más carabineros también. La gente quiere más seguridad. Y pregúntale a cualquier vecino en cualquier población, en cualquier villa, en cualquier casa, en cualquier condominio. En cualquier comuna, en cualquier ciudad, en cualquier parte de Chile. Más carabineros. Y respecto a la actuación del gobierno, claro, este gobierno tiene problemas con la violencia porque la ha validado de una u otra forma. Si recordemos que cuando eran oposición y estaban en el Congreso del Frente Amplio junto al Partido Comunista te votaban contra la ley de control de armas, la ley de fuegos artificiales, la ley de aumento de delitos contra bomberos, la ley que aumenta los delitos de robo de madera, la ley antivarricada, la ley de infraestructura crítica, la ley anticapucha. Entonces vamos sumando y cuando son gobiernos, ¿qué hacemos? ¿Qué vemos? Vemos que nos retiran 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado porque no les gustan, vemos que impulsan una ley de amnistía y cuando tienen que presentar querellas contra camioneros por ley de seguridad interior del Estado, ahí sí lo hacen. ¿Por qué? Porque hay ideología de fondo, si la ley también... Hay ideología de fondo en todo. A mí me gusta y así, yo también creo que no hay nada. Todo es político y todo es ideológico. Así es. Creo que eso, desideologizar lo ideológico es súper ideológico. Pero yendo al fondo del tema, primero yo creo, y ahí quizá Pancho se puede sorprender, yo soy militante del Frente Amplio y en ningún caso voy a romantizar la violencia, ni matizar el miedo de la gente. No, no me es relevante. Ni matizar el miedo de la gente. No, que tú dijiste el Frente Amplio, yo soy parte de... Y yo creo... Pero tú no votó conmigo. Pero Pancho, déjame terminar. Yo creo que el problema no es la institución de carabineros en sí como institución. Si el problema es que las instituciones han funcionado de un tiempo a esta parte en beneficio de unos pocos, si no en beneficio de las mayorías. Solo un ejemplo para que lo entendamos. Un carabinero por cada 100 habitantes en Bitácura. Un carabinero por cada 1.500 habitantes en Cerro Navia. ¿Eso nos parece equitativo? ¿Eso nos parece justo? ¿Eso es un problema de la institución de carabineros o que la distribución de la seguridad parece que está pensada solo para unos pocos? Y ahí, para poder terminar el punto, ¿qué dice esta constitución sobre la seguridad? Nada. ¿Qué dice esta constitución sobre la seguridad? Bueno, nos dice que es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho. Entonces, ¿seguridad para quién? Pero Juanpa, no me estamos en cámara. Te acabo de leer un artículo que dice la Constitución. ¿Por qué mientes? ¿Seguridad para quién? Te leí un artículo y me dice que no hay nada sobre la seguridad y le acabo de leer un artículo. Si eso no es mentira, no sé qué es mentira. ¿El punto es la equidad? ¿El punto es la equidad? No, en eso yo estoy de acuerdo. André, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que mientan en pantalla. Eso es lo que están analizando. Ayúdenme un poquito a ordenar, André. Ayúdenme un poquito. Tomás bajó para acá y después Pancho. Pero acá, más allá de lo que diga la Constitución, que efectivamente está el derecho a vivir en ambientes seguros, también uno tiene que pensar en cuál es la ideología del gobierno al respecto. O sea, desde el estallido social y antes de eso incluso, la ideología era, como tú bien lo dijiste, atacar el problema desde otra parte. Y la verdad es que el factor de poner un poco más de seguridad dura carabineros en las calles es parte de la solución a ese problema. Ahora, el gobierno lleva seis meses gobernando y yo no sé si han dado vuelta la tortilla en cuanto a la permanencia de carabineros en Vitagora o en las demás comunas. Ahora, respecto a cómo solucionar este problema, yo quiero volver un poco al tema del estado de emergencia, que por supuesto no es una solución integral al problema de la seguridad ciudadana, ni mucho menos, pero es una herramienta que por supuesto merece ser utilizada. Y acá hemos visto cómo el gobierno progresivamente, desde antes de ese gobierno, y lo ha hecho incluso con posterioridad a asumir, le ha quitado el piso carabineros y a las fuerzas policiales. No le han permitido actuar, no le han permitido desarrollar las fuerzas policiales. ¿Cuándo no le han permitido actuar? Gonzalo, por favor, pero sí. Todo lo contrario, se han encargado de darle, y esto yo lo digo críticamente porque aquí soy minoría con este panel. Sí, porque tú no estás ni con la prueba. Nuevamente, eso demuestra la transversalidad de la prueba. Yo lo que quiero decir es que yo no estoy a favor de creer que la militarización de las calles, de las vías o el estado de excepción ampliado completamente sea la solución para nada. Al contrario, eso profundiza el conflicto del estado chileno en el territorio mapuche. Y a mí me llama la atención que cada vez que se habla de la Araucanía, se dice a la pasada rápidamente, son problemas de fondo que no se van a resolver de esta manera, pero se termina discutiendo exclusivamente de la nueva ley de seguridad interior del estado, esa querella con la que se matripula el gobierno, exclusivamente de que hay que reponer la ley de infraestructura crítica, exclusivamente de que hay que extender el estado de excepción, por lo tanto, finalmente la receta sigue siendo la misma. Represión, represión y más represión. Euge, ¿me puede poner la gráfica de la tercera? ¿La tiene? Ahí está. Fuerte alza en el robo violento de vehículos en la región metropolitana. Ha subido un 110% respecto al 2021. Sin embargo, Graineros da cuenta de que hay un quiebre en la tendencia. Espera, es que acá, Juan Pablo, antes de eso dijo que la constitución actual no decía nada respecto a seguridad, yo no se lo puedo dejar pasar porque te acabo de leer el artículo primero, inciso quinto de la constitución y también te vas a tener que leer el artículo 101, inciso segundo de la constitución que establece que las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros e investigaciones constituidas en la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que lo determina en sus respectivas leyes orgánicas. Nosotros podemos interpretar artículos de forma distinta, Juan Pablo. Podemos tener distintas visiones respecto a la seguridad pública. Podemos tener distintas ideologías respecto de cómo vamos a enfrentar un tema tan grave como es la seguridad. Pero no podemos decir que no existen esas herramientas en la constitución porque eso es mentira. Ahora, yo creo que es súper importante, pero déjame responder porque acá yo entiendo que hay un conductor del programa. Entonces, en ese sentido, a la gente de Cerro Navia que nos está viendo, la actual constitución no les pone ningún carabinero más. Puede decir todo lo que quiera, pero no les pone ningún carabinero más. Esta propuesta, estimados y estimadas, establece la repartición equitativa. Esa es la diferencia en que exista un carabinero cada 100 habitantes en Bitacura y uno cada 1.500 y más en Cerro Navia. ¿Usted está por reformar el carabinero o no? Yo estoy por reformar las instituciones. Yo creo que en principio hay que discutir todas las instituciones. Ahora, mi problema con la institución de carabineros no es que sean uniformados, no es que tengan o no tal vestimenta, sino que mi problema con carabineros es que una institución que ha funcionado al servicio, no de la mayoría, sino que es un grupo súper determinado. Las cifras no mienten. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante pensar una institución de carabineros, como lo decía Andrea, que no tenga por centralidad reprimir la violencia, sino que precisamente cuidar a las personas. Y esto en ningún caso me pone al lado ni de los violentistas ni de los terroristas como para que saquemos ahí cualquier interpretación. No, no, es que yo creo que no han entendido que la seguridad, el talón de Aquiles del gobierno y a su vez de la nueva convención por culpa del mismo Boric, que se ha abanderado como jefe de campaña de la prueba, eso no es culpa de nosotros. ¿Pero por qué la nueva convención? No, no, del nuevo texto. ¿Pero por qué? ¿En qué parte no estás de acuerdo con la seguridad? Porque todo lo que dice el gobierno no tiene relación con solucionar los problemas. ¿Sabes lo que pasa? ¿Pero qué tiene que decir eso con el texto? Aquí hay dos personas. Pero gobierno y texto son dos cosas distintas. Por eso, hay dos personas. Aquí los que hablan de seguridad... Y texto también son 11 meses. No, 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 pero dejemos responder a quien acaba con el Estado. Es muy difícil que la gente los disocien y por eso es que las líneas de las encuestas van más o menos similar. ¿Pero tú estás en contra de la distribución equitativa de la seguridad? ¿En qué círculo estás en contra de la distribución equitativa de la seguridad? ¿Y eso quiere decir que en la práctica tú vas a tener distribución equitativa de 20 cráneros porque el artículo que regula las policías no dice eso. Dice que una ley lo va a determinar a futuro. Claro, y tiene que atenerse a la Constitución. Pancho, pero no, pero no, la Constitución está por sobre todas las leyes, o sea, ya. Tampoco la Constitución dice qué color tengo que pintar la puerta de mi departamento. Y eso no significa que sea privado de pintar la puerta de mi departamento. O sea, no que hagamos fake news. Pancho, por Pablo, poné un poquito, poné un poquito. Cortito, como no entendieron que la seguridad es grave, se van a desfondar día tras día, porque aquí hay dos tipos de personas. Aquel que habla de la seguridad y aquel que le roban o le asaltan a la mamá, a la familia, al hermano. Esa persona no queda igual después de que tú asaltan. Quedan con traumas, no salen a trabajar tranquilos, llegan más temprano. Y esa persona no va a tolerar que salga la ministra. Decir que vamos a tomar cartas en el asunto porque lo ha dicho 500 veces. Yo soy antiguo y pido la palabra en vez de andar interrumpiendo. Gracias, Gonzalo. Ahí la nota que tú nos lees en la tercera. De la tercera. ¿No es cierto? Al menos dos cosas hay para inferir de ahí. El alza de vehículos que tiene que ver con que, sobre todo los vehículos caros, los vehículos potentes, de alta gama, como se le suele llamar, sirven para cometer otros delitos, ¿no es cierto? De banda organizada. Y parece reflejar eso el título. Pero la bajada dice algo importante respecto a lo que comentaba Giancarlo. Que hay un quiebre en la tendencia, un descenso en los casos, que habla del foco que ha puesto ahí el Ministerio del Interior, en la coordinación con las policías, para bajar este tema. Dice, bajan los casos a partir de junio y julio. O sea, eso está clarísimo, Giancarlo. Te invito también a compartir ahí lo que dice la bajada de la tercera. Este gobierno va a cumplir cinco meses. O sea, antes hubo un gobierno que duró cuatro años. Te lo recuerdo también, Tomás, porque pareciera que Chile empezó el 11 de marzo. Antes pasaron muchas cosas y hay un gobierno que tiene mucha responsabilidad en la forma en que manejó la seguridad y los eventos que pasaron en nuestro país. Ahí hay una evidencia clara de trabajo coordinado de las policías con el Ministerio del Interior que se traduce en descenso de los casos de robo de violentos de autos en los últimos dos meses. Eugen, póngame, por favor, la placa de Inversión Global. Quiero saludar a Compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales. Inversión Global está en Sin Filtros, www.inversionglobal.cl. Tomás, ¿tú querías decir algo? En primer término, yo no soy ni representante ni defensor del gobierno anterior. De hecho, yo voté por este presidente, por don Gabriel Boric. Pero más allá de comentar su papel dentro de la seguridad pública, quisiera ir un poco a lo que dice la Constitución, que como reconozco el punto, por primera vez tenemos un derecho a vivir en ambientes libres de violencia, pero quisiera hacer el siguiente énfasis y ver cuál es el espíritu de la Convención y cuáles son las instituciones que regulan. En la Constitución hoy día está regulado el Ministerio Público, en la Constitución vigente. No está la Defensoría Penal Pública. En la nueva Constitución está la Defensoría Penal Pública, está la Defensoría del Medio Ambiente. Hay un montón de instituciones que están reguladas en la Constitución. ¿Cuáles son los grandes ausentes? No están las policías reguladas en la Constitución. No hay una Defensoría de las víctimas. No hay derechos considerados para las víctimas dentro del catálogo de derechos fundamentales. Salvo algunos que de hecho están en el Código Proceder. En materia de violación de derechos humanos, desapariciones forzadas, que me parecen muy bien también. Claro, y que están solamente los delitos que son más graves, que son los que provienen del Estado, precisamente. No la violencia común ni tampoco el crimen organizado. La víctima común y corriente. Por lo tanto, ahí podemos ver que una preocupación patente por la seguridad ciudadana, como vivir en ambientes libres de violencia, es una mención que es muy genérica. Pero a la hora de hacer la bajada concreta, de decir, ¿cómo me voy a beneficiar yo, ciudadano común? De esto no hay nada. Hoy día ni siquiera tenemos acceso a la justicia para quienes no tienen plata. O sea, uno podría decir, la Fiscalía debe representar los intereses de la víctima. Pero eso no es así. La Fiscalía representa los intereses del Estado, no los intereses de la víctima. No hay nadie hoy día, ni con el nuevo texto de la Constitución tampoco, que proteja los intereses de las víctimas, sencillamente porque no les interesó hacerlo. Así es así. Tengo declaraciones. Póngame, a ver, ¿qué música podemos poner, teniente? Euge, a ver si, ministro de Economía. Porque Tomás estaba diciendo, hay un cierto, no, Jean-Claude decía, hay un cierto desacople entre los que dicen, vamos a combatir la violencia, versus el que recibe la violencia. Bueno, acá parece que también puede haber un desacople entre el que dice que a algunos les sirve la inflación, que a algunos ganan con la inflación, y a otros no les va tan bien. Bueno, estas son las declaraciones, las nuevas declaraciones del ministro de Economía Grau. Ahí está. Ministro Grau, abro comillas. Yo, la verdad, cuando me llegó esto, empecé a chequear, hice fact-checking rápido. Dije, no, esto debe ser mentira. ¿O no? Yo dije, esto es mentira. Bueno, ministro Grau, ministro de Economía, a las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios. El mismo ministro del dólar, que la gente lo mismo el dólar porque nosotros lo compramos en peso. ¿Quién quiere partir? André, a ver, ¿qué le parece esta declaración? ¿Quién quiere partir? Tal vez no conoce mucho, sobre todo a las pequeñas y, o sea, las micros y pequeñas empresas. Este yo creo que no ha hecho una factura en su vida. Por lo menos, hablemos, hablemos, hablemos de Santiago Poniente. A raíz de esto, me puse a conversar con Super Pan, que he conocido ahí de Quinta Normal. Pan Comuna, Quinta Normal, saludos. Y Super Pan me decía, oye, pero ¿cómo dice eso? Porque tampoco sabía la noticia. Entonces le digo, no sé por qué dice eso. O sea, a ti te ha beneficiado, te beneficia en algo. Me dicen, pero si me aumentaron los insumos, y uno también se debe a sus vecinos. El problema es que tú no podías llegar y subirle los precios a los vecinos cuando tienen menos poder adquisitivo. Me dijo, ha bajado el consumo del pan porque han dejado de tomar 11. O sea, la gente no tiene la plata para ir a comprar el pan, entonces se están ahorrando la 11 y van solamente a la cena. Entonces, cuando está pasando eso es porque hay una especie de recesión. No hay plata porque la plata vale menos. O sea, ese es el problema de la inflación, la depreciación de nuestro peso. Entonces, finalmente, si hay alguien que se beneficia, me gustaría saber. Porque, bueno, efectivamente debe haber un grupo de pymes que sí se debe beneficiar, con esto, que a propósito de la inflación ha aumentado los precios, pero que no tienen que ver ni con sus costos fijos. Pero deben ser las menos. Toma, yo la verdad habría que ver muy bien cuál es el contexto en el que se dice esa frase, pero me parece desafortunada por una diferencia que encuentro que es un poco arbitraria. Él asume que las pymes no son personas. Y eso es rarísimo. Las pymes, y sobre todo las pymes, a diferencia de una gran empresa, son personas. Son gente que trabaja de forma libre. Hay más personas que una gran empresa que está automatizada. Por ejemplo, yo, y Juan Pablo, sé que es tu caso también, nosotros somos pymes porque prestamos servicio no como empleados, sino que como abogados independientes. O sea, nosotros somos el ejemplo clásico de una pyme que además es una persona. Nosotros nuestros honorarios los cobramos en pesos, los precios se cobran en pesos, y cuando nos suben las cosas, sencillamente, nuestro ingreso y nuestra capacidad de compra está bajando. Entonces, honestamente, ignoro, no puedo ver de qué manera... Y tiene una bajada maravillosa, la voy a leer. Y voy contigo, Pancho Ollancarlo. Las pymes compran insumos, entonces... Mirá, mirá, no sé, tiene acá, tiene hasta una maravilla. Dice, las pymes compran insumos. Entonces, desde el punto de vista de su compra, la inflación les perjudica. Pero también venden productos, y desde esa perspectiva, parte de esos productos les pueden vender un poco más alto. O sea, yo compro más caro y vendo más caro. Así es fácil, ¿no? Yo no soy quien, de verdad, para darle clases de economía a un doctor en economía, pero les voy a recordar un par de conceptos básicos sobre macroeconomía. Ministro, la inflación lo que genera es un aumento de precios que principalmente lo pagan aquellas personas que tienen menores ingresos porque se empieza a comer su sueldo. Quienes más sufren la inflación son aquellas personas que hoy en día están ganando el sueldo mínimo o la mediana de sueldo. Cuando aumenta la inflación, no solamente aumentan los precios finales, aumentan todos los bienes intermedios. Ministro, se lo voy a colocar en jerga bien simple para que usted se acuerde cuando hacía esas fiestas para el confeche, cuando perdía plata, para que se acuerde. Si usted se quiere tomar una cervecita, el precio de la celulosa también aumenta. Por ende, le aumentan todos sus bienes intermedios. Eso hace que el precio final del producto, el precio final del producto con inflación aumenta. Las pibes mantienen su margen. Claro que lo pueden mantener siempre y cuando su margen sea de un 15% respecto de cada producto. Pero cuando aumentan el valor de sus productos, venden menos. Porque el comercio pierde la capacidad de adquirir sus bienes. Entonces, se desacelera la economía. ¡Oh, ministro! Tiene menos calle que venecia. Y para que la pyme pueda competir dentro del mercado, ministro, tiene que bajar sus precios para poder competir en igualdad de condiciones. Ministro, desempolve sus libros del doctorado, deje de leer a Carlitos Marcianeke, alias Karl Marx, porque le hace mal y no entiende de economía. René. Sí, no creo que las teorías de Marx tengan que ver con esta frase. Hay que recordar que siempre, siempre... Perdón. ¿Has leído Marx alguna vez? Perdón, estoy hablando. No ha leído Marx. Bruno Marx. Oye, me encanta como lo sabe todo el panel del rechazo. Me encanta. Me dan ganas de escucharlos por hora. Yo sé que el programa dura solo 90 minutos y no tenemos tiempo para escuchar su... Pero después pueden descargar el programa y pueden descargar el programa. Ah, y ahí pueden agregar una hora y media más extra con unas clases. Fantástico. Buena idea. Buena idea. Obviamente, en las crisis económicas y en las situaciones donde se da inflación o recesión, en fin, alguien siempre gana. Eso está súper claro. Los más ricos. Los más ricos siempre ganan. Digamos, recordemos los 300 millones de dólares que ganó el expresidente Piñera en el año 2020 cuando el mundo estaba paralizado. 300 milloncitos de dólares al bolsillo. Siempre alguien gana, pero no son las pymes. En ese sentido, es sorprendente la frase del ministro Grau. Yo no la comprendo. No, por favor, le encuentro el sentido. No, yo primero, así como soy súper enfático y claro con el tema de la violencia, con el tema de la economía, también lo voy a hacer. Nadie, yo me imagino que nadie en este panel ni en sus casas se puede poner alegre con fenómenos como el estancamiento del crecimiento, la deflación, la estanflación, inflación en este caso. Y por tanto, es un problema país. No se trata de acá de izquierdas, derechas, ni quién gana el relato, sino que cómo nos hacemos cargo. Y en ese sentido, nuevamente, creo que hay instituciones que funcionan muy mal para la gente. Y finalmente, ¿quiénes vamos a terminar pagando los costos de esta inflación? Somos la gente a pie, los consumidores. Yo lo decía bien, Tomás, tengo también un régimen laboral de PyME, pero además da la casualidad que soy hijo de un emprendedor. Entonces, este tema a mí me toca de manera muy cruenta. No estos emprendedores de los grandes grupos económicos, sino tienen un negocio en la comuna de La Cisterna. No lo voy a decir para no... Acá, pero lo invito a ir a... La gente está preguntando en el chat. Es que sí, ya sabemos, está con un 37% de aprobación, está como colgando, está apenas, no sabemos si pasa septiembre o no. El 4, me refiero, el 5. Agosto. Grau, con este tipo de declaraciones, ¿qué da más o menos? Pero solo para terminar el punto. El problema financiero. Solo para terminar el punto. Yo comparto en términos generales, y creo que acá hay un acuerdo de todos y todas nosotros, en el sentido de que la inflación no le gusta a nadie, no es algo que le agrade a nadie. No hay ganadores en el sentido de que las pymes van a verse beneficiar. La mayoría pierde, sí, pero obvio. Pero sí, sí, la diferencia debe estar en que haga el gobierno. Y acá yo hago un emplazamiento también a mi sector. Pero puede ser lo que dice el ministro Conoría, que sube a los presos. Hago un emplazamiento al sector. Si ustedes gobiernan, no nosotros. Exacto, y por eso estoy haciendo un emplazamiento a mi sector y no al sector del frente. Hago un emplazamiento a mi sector, diciendo que es muy importante que en estos periodos de inflación, logren inyectar en la base de la pirámide los recursos y las políticas públicas. Porque ahí es donde se vive más crudamente estos procesos. Págeno, primero, bajo tu perspectiva, ¿tú crees que Grau puede sostenerse, puede seguir navegando tranquilamente después de estas declaraciones? Lo que pasa es que es lo mismo que hablábamos ayer. En el consejo de curso entre los amiguis, es difícil sacar a los independientes que la responsabilidad llamaría a hacerlo. Es más, rasgada en vestidura siempre por los comentarios imprudentes que de pronto hacen los ministros, que no pueden hacerlo porque son ministros. Pero más allá de eso, a mí me interesa hablar del tema económico, porque ciertamente hoy día son gobiernos. Pero son gobiernos precisamente porque utilizaron la economía a antojo para poder generar. Sí, y lo voy a decir con todas sus palabras. Ellos generaron y usaron la economía, porque en este país nosotros veníamos, después del estallido delictual, nosotros veníamos con una economía ya dañada. Y estábamos en el piso cuando llegó la pandemia. Y la pandemia nos pateó en el piso. Y es más, ellos gritaron y pidieron específicamente los retiros, no porque querían ayudar a la gente. Y aquí llegamos a todas las cosas. Los políticos quieren usar los problemas de las personas para ellos obtener el poder. Hay gente que aspira al poder. Y efectivamente, cuando estábamos en el piso y llegó la pandemia, gritaron los retiros porque querían pegarle una estocada en el corazón. Porque para ellos mucho más importante es derribar el paradigma neoliberal de una vez por todas. Y con eso era fregar el mercado de capitales. Eso es lo que querían. Y es más, sabiendo una vez el primer retiro y dije, no, si esto no hace nada. Y vamos de nuevo. Porque además les convenía que económicamente el gobierno anterior, yo no era partidario, el gobierno anterior ni mucho menos lo hizo un pésimo también. Hay que decir que les convenía esa situación para poder hacerse del poder. El gran problema es que ese juego era un juego muy peligroso porque la inflación es como una inercia. Es una rueda gigante que cuando tú echas a andar ya no la puedes frenar. Entonces han sido inmensamente irresponsables porque siempre en el precio lo paga siempre el consumidor final. El último es el que paga. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ellos hablan de la reforma tributaria súper irresponsablemente y se van a terminar con las exenciones tributarias. Entre ellas está la boleta del doctor. Y ojo, ¿usted cree que el doctor va a cobrarle más barato? No, el que va a pagar eso siempre es el último. Y eso es algo que en el fondo no lo tienen. Y ahí vienen los geniales que van a empezar con fijación de precios. A ver, miremos la historia. ¿Qué pasa con la fijación de precios? Se produce mercado negro inmediatamente. Ayer teníamos a Danan aquí hablando que trabajan en negro. Obvio, eso es ilógico. Entonces, efectivamente, miren, cuando miren la receta, miren cuál fue el resultado. O sea, usted no puede hacer un gulag de carne si su receta es para hacer gallo de arena. ¿Quién va a fijar precios, Magdalena? Porque me llama mucho la atención, Gonzalo. ¿Quién va a fijar precios? Me perdí en esa parte. ¿Quién va a fijar precios? ¿Quién? Nadie lo ha dicho. Pero dijo, en campaña está el video, después se dio una voltereta y dijo que eso genera mercado negro. Pero lo dijo. Lo cortito. Es lo que pasa aquí. No, espérate, Gonzalo, para que vayamos imponiendo un poco. Para que vayamos imponiendo un poco. Me llama la atención cómo los panelistas de la derecha salen con todo este discurso. ¿A qué te refieres? Acá hay dos panelistas de derecha, uno de sexta y uno de sexta. ¿Y qué dije? ¿Panelistas de la derecha? Sí, me refiero exactamente a ustedes. ¿Dónde decís a la derecha? Redújese. Oye, para que nadie se ofenda. Los de la derecha de la pantalla. Cámara, cámara. Claro. No, me llama la atención cómo hablan en defensa de las pymes, de las minipymes, de la gente frente a algunos abusones que ganan con la inflación. A mí me parece que evidentemente ni el gobierno pasado ni este han enfrentado los costos de esta crisis económica, de esta inflación para que no la paguen precisamente esos costos las familias trabajadoras sino que la paguen quienes las tienen que pagar que para mí son quienes se han beneficiado a destajo con estos últimos 30 años que es el gran empresariado que además se enriqueció más a lo largo de la pandemia y de todo este proceso de recesión. Ahora, a mí me parece porque claro le recomendaba al ministro no leer Karl Marx no tiene nada que ver con Karl Marx lo que dijo el ministro el problema es que aquí hay algunos genios que creen que existe una mano invisible que regula el mercado cuando es todo lo contrario cuando hemos visto precisamente que se ha aumentado los monopolios han aumentado y esos mismos monopolios después hacen negocios coludiéndose subiendo el precio de materias básicas para las familias como el conforto de los pollos y todos sabemos qué pasa cuando llega un supermercado al barrio y sabemos lo que pasa con los almacenes sabemos lo que pasa con las patentes porque las ferias libres tienen que pagar más patentes para funcionar que incluso los grandes supermercados porque lo que pasa es que este modelo sí es perverso este modelo sí beneficia al gran empresario y eso ha afectado directamente tanto a las personas como también a las cimes muchachos muchachos un poquito porque hay mucha gente que me está diciendo que todavía no puede leer bien la noticia la declaración del ministro si a usted le está pasando esto quiero contarle que está la primera franquicia creada en el sur que llegó a Santiago Tecnobox señoras y señores 66 sucursales en todo Chile personalizamos y protegemos tu celular con láminas Lenzun originales del sur pero sin lama ahí dice Tío Tecnobox ya lo sabe Tío Tecnobox muchas gracias por estar en Sin Filtro Jean Carlos sí lo que pasa es que ya analizamos desde el punto de vista económico que es una burrada lo que dijo el ministro me parece que es bien que al menos el panel de la frente esté de acuerdo con eso porque si no estaríamos súper mal pero lo que aquí hay es una falta de respeto no quiero ir a lo económico es la falta de respeto que es para el emprendedor en Chile hay 1.200.000 empresas el año pasado hubo récord de creación de empresas ese récord fue de 198.000 empresas uno de los años más complicados y el emprendedor chileno está decidiendo inventir está decidiendo arriesgar capital está decidiendo todo lo que significa emprender entonces que venga el ministro que no sepa que las pymes se financian con crédito de corto plazo por ende les pega la tasa nominal le afecta sube los insumos le afecta baja la demanda le afecta o sea puedo analizar 15 variables y las 15 pierde y el ministro encuentra una que no logró explicar porque hasta el periodista le dijo que estaba hablando y tuvo que cambiar de tema entonces es el ministro de economía no es un apoderado de empresa es el ministro de economía y hay 198.000 pymes que todos los años confían en crear una pyme para que el ministro de economía le salga con eso es gravísimo esto debería ser ¿te acuerdas de esa frase que se mandó también no es que tengamos una fijación no la del dólar pero te acuerdas los casos de los desmanes en las tardes y él dice pero no vaya los viernes a las tardes está como el ministro que nos mandaba levantarnos temprano para llegar a la pesta búscatela por mientras búscatela por mientras no vaya los viernes a las tardes así es simple ok seguimos con el programa presidente Gabriel Boric empieza a bailar al ritmo de las encuestas empieza a meterle presión a su sector para que empiece a oficializar y a comprometerse con el reformar ¿cierto? el aprobar para reformar pero que lo dejen por escrito ¿cierto? ¿dónde? ¿qué arreglamos? ¿qué cambiamos? el partido comunista le dijo mire ¿sabe qué? no se me metan ni con pueblo originario ni con estado plurinacional ni con la paridad bueno ¿qué dijo Gabriel Boric? escúchemelo hay una discusión respecto a cuáles son los contenidos específicos en aquellos pero yo veo una voluntad compartida de las dos coaliciones de impulsar un proceso de mejoras para eso es importante entender que los escenarios de apruebo y rechazo son distintos si se aprueba el nuevo proyecto de constitución no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto de la constitución actual si se rechaza vamos a volver a foja cero y tendríamos que empezar un nuevo proceso constituyente tal como lo decidió el pueblo de Chile y yo ya lo manifesté de manera clara que esa es la posición del gobierno entonces yo creo que las coaliciones están de acuerdo en lo sustantivo que el proyecto es perfectible y son ellas las encargadas de dar las garantías de que eso se va a llevar adelante cuentan para ello insisto respetando las legítimas opciones que hay para el plebiscito con el respaldo del gobierno declaraciones del presidente Tomás creo que el presidente por fin se está dando cuenta de lo que en amarillo Chile venimos diciendo desde febrero desde que el grupo se fundó y que es que el actual texto constitucional lamentablemente no es apto siquiera para entrar en vigencia sino es profundamente reformado y negociado entre los distintos partidos políticos del gobierno antes de que el mismo se implemente dicho lo anterior creo que aún estamos pendientes de cuáles son esas reformas creo que el texto tiene carencias vitales que lo hacen inviable y por primera vez me quedo con que el presidente lo reconoce expresamente y creo que se le dé una disculpa al presidente Lagos por haber dicho lo mismo y a los demás expresidentes de la república entre ellos Eduardo Frei Ruiz Tagle y demás ministros del periodo de la conceptación que también dijeron lo mismo durante mucho tiempo me gustaría ver si que esto por parte del presidente primero creo que hay un error no forzado porque al parecer no puso de acuerdo a las dos coaliciones que gobiernan hoy día más bien se fue por un lado las dos coaliciones la Dolma si su socialismo democrático y bastante amplio claro o sea no es un tema aprobó de línea creo que debería haber alineado antes de salir con esta frase que a mi me parece porque también hay que hacer o sea hay que reconocer que independiente del resultado el resultado igual va a ser un fracaso porque va a haber una mayoría gane la yo estoy segura que va a ganar el apruebo como lo dije el otro día esto se va a definir apenas en el último día pero el día 4 de septiembre y creo que va a ganar el apruebo pero ese resto de diferencias se tiene que empezar o sea uno no no tiene que desconocer que va a haber un 40 según la encuesta porque capaz que lo podamos dar vuelta pero no creo no tiene que desconocer que hay un grupo importante de gente que no se siente representados por esta nueva constitución o cree que hay falencia grave como lo decía Tomás pero también hay que reconocer que el proceso que sigue del 5 de septiembre en adelante es también bajar hacer la bajada de las leyes respecto a esos artículos es que gana la apruebo y cuando tú vas a hacer esa bajada en las leyes ¿qué la va a hacer? el Congreso no lo va a hacer la convención constituyente no lo va a hacer no, van a ser los partidos políticos que se van a sentar se van a poner de acuerdo y van a empezar a definir las leyes respectivas de acuerdo a cada uno de los puntos de la constitución para dar sustancia y hacerla coherente digamos con esta nueva constitución por lo tanto creo que el camino es más amplio y más grande que solamente pensar en las reformas que hay que hacerle porque a lo mejor no hay que hacerle reformas sino que en la bajada de las leyes estamos todos claros y bajamos esas tensiones y esos miedos y todas esas cosas hay temas que son claramente de fondo respecto a los cuales se va a requerir una reforma constitucional estoy de acuerdo yo creo que esta es la última cartita la última cartita que le queda al presidente de la república como jefe de la campaña de la prueba de intentar remontar en la encuesta y comprometerse con cambios porque efectivamente el texto constitucional que se propone es malo y es malo y todas las encuestas dicen que solamente una de cada diez personas está de acuerdo con implementar este texto tal cual como está redactado hoy día sin ir más lejos sale un comunicado del colegio de abogados con puntos a favor y puntos en contra respecto al texto constitucional y cuando tú analizas los puntos a favor son cuestiones que son de verogruyo que ya están consagrados en cualquier texto constitucional pero cuando tú analizas los puntos en contra te das cuenta que las críticas van al consejo de la justicia van a la independencia de los tribunales van a recursos de inaplicabilidad son materias que de verdad son de regulación de rango constitucional por ende lo que requieres es un cambio en el texto que se propone y lamentablemente este texto constitucional esta propuesta de borrador que se propone a la ciudadanía tiene candados y esos candados son básicamente dos tercios dos tercios es el mismo que usted no sé si usted es pero que se criticó durante mucho tiempo a la constitución vigente salvo salvo que tenga cuatro séptimos más referéndum pero la regla general son dos tercios y ni siquiera voy a entrar en la discusión del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas porque creo que es muy debatible pero ese es un tema de fondo donde el presidente claramente está interviniendo en la agenda pública está firmando constituciones está leyendo artículos que solamente a él le convienen está claramente incentivando una opción determinada por sobre la otra y se está gastando los recursos de todos los chilenos entonces tenemos que ser un poquito más responsables con la arca fiscal y con los contribuyentes y además yo quiero poner dale después porque quiero poner un punto primero que todo toma él quiere decir un punto muy cortito y complementar un poco lo que decía Francisco que estoy muy de acuerdo con lo que dice el presidente está en una campaña informativa que es informativa pero respecto de lo que a él le parece porque ha omitido magistralmente informar respecto de las particularidades del proceso yo no he visto al presidente informando que por primera vez el voto es obligatorio para todos los mayores de 18 años tampoco he visto al presidente informando sobre la redistribución de los locales de votación que van a explicar que las personas van a votar en los locales que son más cercanos a su casa acá yo lo he visto leyendo el texto como si fuera una poesía pero no lo he visto informando respecto de los aspectos la redundancia un poco más pedestres del proceso que van a generar mayor participación y tengo la impresión alguna de sospecha de que no lo hace porque sabe que mientras más votación es más probable que gane el rechazo si no yo hay que eso es una fantasía creo que eso lo dejo es todo lo contrario minuto fantasioso claro es todo lo contrario pero no pero poniendo la pelota al piso yo creo que es bien importante entender primero que el presidente está lejos de ser el jefe de campaña de la prueba los jefes de campaña estamos distribuidos en los territorios somos miles de personas en este mismo panel no todos votamos por Boric en segunda vuelta y todos estamos por el apruebo caso concreto acá no estimado Dauno nos llamaron a votar en segunda vuelta por Boric y estamos hoy día por la misma opción estamos dando reacción pero cuando va a anunciar rechazar no bueno no va a rechazar es una constitución pero no va a decir que es un mail que es un mail votéame un segundo votéame un segundo votéame un segundo Dauno Totoro le va a poner fecha al periodo de reflexión que está teniendo para su voto lo va a decir acá sin filtro ¿no? entre otros lugares entre otros lugares no pero de la primicia acá bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero démosle ahí la palabra ¿solo para ser ¿solo para ser rechazar o...? tranquilo rechazar no bueno no va a rechazar está bien sentado entonces bueno solo para ser el punto creo que primero yo comparto con Andrea más allá del optimismo que pueda tener cada lado con su opción que es lo lógico ¿no? en este escenario primero el plebiscito primero el plebiscito eso es lo que nos va a definir cómo nos vamos a sentar las ocho personas que estamos acá y todas las personas que representamos y mucho más a conversar ¿qué hacemos el 5 de septiembre? porque hoy día es de una arrogancia tremenda creer que mi organización de 100 personas mi organización de 10.000 personas está por sobre el millón de votos de todos los chilenos y chilenas entonces yo digo primero el plebiscito las reformas por cierto toda constitución en la historia de la humanidad sufre reformas y es reformable la única constitución que hemos tenido en este país que ha puesto trabas para una nueva constitución es la constitución actual que tuvo que tener un acuerdo amplio de todos los partidos políticos de izquierda a derecha amplio no todos pero amplio para poder generar un proyecto constituyente entonces aquí voy yo los acuerdos con quién con el congreso los acuerdos entre camarillas o los acuerdos con la gente yo invito yo invito a todos los sectores a que sigamos en la calle haciendo campaña después del 5 de septiembre para los cambios que creamos que haya que hacerle porque esto me recuerda mucho a una a una parte del libro la fronda aristocrática de don Alberto Edwards donde él nos comentaba ¿no? que don Agustín Edwards con señor Mate o apellidos que se nos repiten en la historia parece se pusieron de acuerdo en una reunión social de cómo iban a derrocar el gobierno del presidente Balmacea hoy día reúnanse a tomar todas las copas de vino y whisky que quieran a decir todas las reformas rechazo para reformar o apruebo para reformar pero ¿quién tiene la voz soberana y última? es el pueblo de Chile entonces por la gente está en su institución una de las cosas es súper importante entender que nosotros no estaríamos diciendo que esto es una campaña política y que el presidente es el jefe de campaña si él estuviese en todos los lugares con las dos opciones porque él dice que las dos opciones son válidas pero él no va con las dos opciones por lo tanto cuando no va con las dos opciones en la mano y presentando las dos opciones muestra claramente que está haciendo campaña por lo tanto cuando él se pretende desmarcar sí él se unió y no solo se unió de espíritu en la situación de la creencia sino que de manifiesto con sus actos a esta constitución o sea está totalmente unido a esa constitución ahora ciertamente va a ser el pueblo soberano el que se va a manifestar pero hay una cosa clara lo que la mayoría de las personas opinan es que el texto tiene falencia o vamos a aprobar para reformar o vamos a rechazar para reformar y el gran punto es que en general yo estoy de acuerdo que los textos constitucionales tienen cambios pero no de partida pues de partida es como compra del auto vamos cambiándole la rueda cambiándole la caja de cambio porque la verdad está muy malo pero el gran punto es que aquí esto es como que el lobo te invite tú eres un cordero el lobo te invite a almorzar y te dice confía en mí después arreglamos pero eso eso no existe esto es como esas cosas graciosas que te dicen en el fondo confía en mí cuando tú sabes que te van a afilar ahora a mí me parece claro que se ha puesto en movimiento evidentemente la cocina la cocina parlamentaria y yo lo que veo es que pareciera como que a Gabriel Boric lo estuviese pauteando Ricardo Lago porque a cuatro días que sale Ricardo Lago desdiciéndose de sus primeras declaraciones y diciendo que va más o menos por el apruebo Boric llama entonces a sumarse otra vez insiste en esa línea a sumarse a la línea de la prueba para reformar que venían insistiendo de socialismo democrático y además Boric déjame terminar además Boric no viene solo porque además porque además no no porque quiero poner ese punto porque Boric no viene solo sino que incluso el Frente Amplio filtró a la tercera el documento de 12 reformas que querían hacer a la nueva constitución y todas esas reformas son por ejemplo garantizar que la existencia de clínicas privadas que la justicia indígena va a ser voluntaria limitar el derecho al aborto el derecho de los padres a la higiene de educación entonces le dan el gusto a la derecha porque ellos llegaron a las elecciones diciendo que había que parar a la derecha y hoy parece que le abren el camino a la derecha y también a Amarillos por Chile que quizá no son de derecha pero son más o menos al menos los representantes parte de la misma ley déjame cerrar esta idea por algo por algo por algo la familia dueña de Falabella financia con 50 millones de pesos a Amarillos por Chile salió hoy día en interferencia evidentemente y lo que es bueno para la familia dueña de Falabella no es bueno para el pueblo chileno ahora y con esto cierro con esto cierro a mí me parece que hay que ver claramente que aquí están tratando de operar una cocina parlamentaria desde la derecha pasando por el socialismo democrático la exconsertación e incluyendo también al gobierno y yo creo que justamente y precisamente por ese factor el llamado a ver que hay que confiar no en ese parlamento ni en esos partidos tradicionales sino que en la fuerza de la movilización y organización de los trabajadores y el pueblo se me fue la idea lo único que quiero puntualizar respecto a lo que argumentaba Magdalena es que nadie puede extrañarse que el presidente Boric esté a favor del apruebo o sea primero fue parte de su campaña él fue un protagonista fundamental del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que permitió que se llegara un plebiscito y él ha dicho claramente siempre que está a favor de la nueva constitución y del trabajo que realizó la convención y está por el apruebo ¿cuál sería el problema? pero es que muéstrame 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 un acto de campaña en que haya estado Gabriel Boric azuzando a la gente por el apruebo no pero es lo que acaba de decir en pantalla el gran problema de la derecha se va a hacer pero la verdad es que lo que busca el rechazo es una asepsia imposible yo no creo que gobiernos sin posición política debiéramos reivindicar la política la política como el gobierno de la polis yo lo llamo no no perdóname deberíamos reivindicarla y no asustarnos porque eso también es muy neoliberal no lo digo yo hay numerosos libros y quiero saber y a lo mejor que levanta la mano el amigo de Giancarlo ¿cuál es la doctrina del partido de la gente? ah vamos a cambiar de tema no no es que me interesa porque es el primer invitado el invitado que viene y dice nosotros somos de centro hemos estado allá y acá no tenemos ¿qué convicciones tienen? yo creo que es importante dejarlas claras nosotros somos liberales de convicción obviamente contra el abuso no tenemos ningún problema de eso no tenemos problema en no avalar la dictadura en ningún problema pero si no nos apoyamos Chile tenía un plebiscito entre Boric y Cass ¿qué queréis que hiciéramos? bueno no sé la alternativa es lo que tenemos ahora y ahora yo cortito porque ya respondí eso a mí no me da problema el problema que Boric sea el jefe de la PRO yo creo que poco le ayuda yo creo que no es una buena idea pero si lo están haciendo es el problema que él lo haga con recursos públicos y el costo de oportunidad ¿qué hace con recursos públicos? el costo de oportunidad ¿dónde? se graban se graban en reuniones en el palacio de la mano lo hacen ustedes y ese tiempo pero escúchame es que lo han reiterado es una acusación grave escúchame es una acusación grave pero tú ya hablaste tú ya hablaste ese tiempo de la reunión por el apruebo es tiempo que no se hizo en una reunión para la migración es tiempo que no se hizo para la Araucanía pero ya son las mismas son las cosas la gente votó por él para que gobierne pero amigo partiste este programa diciendo que te gustaban las instituciones y acabas de pasar por alto a una institución como es la Contraloría General de la República dejemos que la Contraloría diga si se usan un recurso público no seamos más papistas que nosotros lo van a tener Marra pongámonos celos pongámonos celos ok quiero saludar nuevamente Tecnobox señores y señores es comunista póngame abajo la huincha de Tecnobox la primera franquicia creada en el sur llegó a Santiago Tecnobox 66 sucursales en todo Chile personalizamos y protegemos tu celular con láminas Lensun originales le damos la bienvenida a Tecnobox que está sin filtro tiotecnovox.cl se acuerda que se acuerda que le había dicho que el ministro Grau no solamente tenía la del dólar la de la inflación pero tiene la de las tardes a ver Eugen ponte la gráfica a ver ahí está la estuvieron buscando este es el Dinamo fecha a ver 21 de marzo del 2022 ministro Grau recomienda ir al barrio de la estarria menos los días viernes esto digamos por las turbas la violencia esta es la recomendación del ministro Grau vaya todos los días pero menos el viernes después nos parece que nos cambiemos de barrio no pero cámbiese de casa para que se den los problemas oye sí a mí me parece igual me parece igual de grave lo de Grau recomendándonos no ir al barrio de la estarria determinados días como al que el ministro que nos pedía levantarnos más temprano eso solo representa pero Pancho déjame terminar porque yo creo que es súper importante que superemos cierto esta lógica de decirle a la gente gente que no vive la realidad de la mayoría diciéndonos como tenemos que vivir la vida amigos el miedo se vive efectivamente en los barrios la violencia existe acá no vamos a matizarla ni nos vamos a tapar el sol con un dedo existe hagámonos cargo entre todos porque esto requiere acuerdo nacional usted colega ha caído en cuatro imprecisiones de este programa y hay dos que se los puedo dejar pasar y las dos últimas son respecto a que usted establece que la constitución vigente tenía muchas trabas para ser reformada y yo voy a replicar palabras que no son mías son de Sergio Mico lo acabas de decir y te lo noté y por eso te lo estoy replicando para que después lo busque vea el video pero dígalo si esto fuera la misma constitución y estuviera por frente a la misma constitución de 1928 como señaló Sergio Mico ex director del Instituto Nacional de Derecho Humano nosotros todavía tendríamos sistema binominal nosotros no tendríamos hoy en día la posibilidad de que el presidente de la república remueva a los comandantes jefes de las fuerzas armadas nosotros hoy en día no tendríamos senadores vitalicios ni senadores designados nosotros no tendríamos hoy en día incorporada en la constitución un ministerio público que se incorpora en 1997 nosotros hoy en día no tendríamos cercano a 70 leyes modificatorias que han cambiado el texto constitucional manteniendo solamente un 23% de ellos si fuera la misma constitución no tendríamos no tendríamos los 14 cambios ¿puedo terminar? Pancho no, no, no voy a terminar si nosotros estuviéramos la misma constitución si nosotros te puedes callar te puedes callar dos segundos para terminar porque estás dedicado a pura mentira entonces yo tengo que hacer y explicarle a la gente que es mentira si fuera la misma constitución 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 si no estaríamos con Pinochetos al cambio no, no, no necesito que me bajes mutea, mutea bájame los micrófonos mutea todo arroa sin filtro guión bajo TV si quieres venir al programa al panel ciudadano Pasita me dice que está agosto completo ¿no, Pasita? para septiembre tendría que ser ah, todavía hay lugar en agosto ok, panel ciudadano seguimos en sin filtro la camis se fue quería preguntarle eh, ¿cuánto llevamos? ah, una hora quince nuevo récord si fuera la misma constitución tengo que terminar si fuera la misma constitución no tendríamos los catorce capítulos originales modificados no tendríamos la incorporación de un libro completo en 1997 no tendríamos la modificación al Banco Central que fue la última que nos faltó a raíz de la pandemia no tendríamos cerca de 70 leyes modificatorias no tendríamos cerca de 300 modificaciones artículo por artículo entonces, amigos no estamos 100% por la derecha entonces, dejen de mentir eso es todo lo que yo les pido dejen de mentir y la cuarta mentira René después está tu tiempo tranquilo y la cuarta mentira que se instala que instala mi voleva acá en un espacio de debate que yo creo que podemos debatir interpretaciones pero no caer en mentira es que hay que dejar que la corte novia hable y amigos la corte novia ya habló decreto 2081-80 decreto 2342-52 decreto 2552-96 presidencia es bueno revisar y qué dijo respecto lo del gobierno es bueno revisar qué sumario se abrió ¿cuál es la resolución de ese sumario? Pancho, yo te pido que no desvirtúen los debates porque mira hay un tema no, pero hay un tema súper importante porque creo que es relevante ir aclarando ciertas cosas yo pido que la Contraloría se manifieste respecto al uso de recursos públicos de este gobierno en la campaña ¿qué resolución hay? Pancho habla de decreto pero no habla del sumario que se abrió para este caso en particular mentira 1 desmentida mentira 2 la constitución de 2005 no existe ¿por qué? porque es la constitución del 80 reformada existen queridos televidentes un poder constituyente y un poder derivado en la constitución y acá Tomás y Pancho podrán dar fe de ello donde jamás un presidente tiene el poder constituyente originario que es el capaz de poder reformar una nueva constitución y eso en 2005 no se hizo y se está haciendo ahora entonces yo también pido rigurosidad con la aplicación del derecho las 3, 4 mentiras 2 mentiras ¿dónde suya grado? ¿derecho a matrizar? ¿con qué? acabas de matar el aprobar para reformar lo acabas de matar porque si dice que esta con todos esos cambios que te nombraron es la misma entonces ¿por qué va a ser diferente la que hagan ustedes? cuando hagan los cambios porque nadie está hablando toda la gente que vota aprueba para reformar los acaba de decir esto es lo mismo te acaba de nombrar un tremendo listado de cambios y dices que es la misma pero Giancarlo escucha pero Giancarlo se llama precisamente apruebo para reformar no apruebo para otra constitución apruebo para reformar ¿qué cosa? la constitución exacto ¿y qué es lo que tiene esas reformas? cambió la constitución de 1980 pero no hizo una nueva constitución seamos precisos con la aplicación ahí está a ver ya perdieron un vocero me levantó un vocero quiero llevarlos a otro tema tenemos encuestas a pesar de que a Red de Naranjo no le gustan las encuestas póngame la gráfica panel ciudadano ponga panel ciudadano aquí estamos me quedan pocos minutos ¿cierto? uy me quedan 10 se me pasó volando ¿cómo seguir conversando con un cigarrito? se me pasó volando ya panel ciudadano con la información que usted tiene hoy en el plebiscito de salida para la nueva constitución usted votaría rechazo 55 apruebo 45 yo creo que hay que hacerse una pregunta hay que hacerse una pregunta primero que todo las encuestas no son neutrales las encuestas responden a intereses que hay detrás de ellas hay que preguntarse a quién define las preguntas por qué se centran en seguridad y en carabineros por ejemplo en estas encuestas en particular y yo me preguntaba entonces ¿de dónde viene esta encuesta panel ciudadano? me puse a buscar ahí en Google y me di cuenta que era fácil acceder a esa información es dirigida por la escuela de gobierno de la Universidad del Desarrollo con socios Estela Lavín Juan Pablo Lavín familiar de Joaquín Lavín un representante clásico de la derecha que manda medio arrancado y quiénes son los rostros de la escuela de gobierno de la Universidad del Desarrollo Eugenio Guzmán Astete decano de la facultad que fue asesor de campaña presidencial de Joaquín Lavín llamada escuñado de Joaquín Lavín otro por ejemplo podríamos hablar de Gonzalo Müller un casi abogado que todos sabemos que está muy cercano o abogado y muy cercano a la UDI o podemos hablar jefe del rechazo de la campaña donde coordina Anaía Pancho Raco y luego está Paula Daza ex subsecretaria de Piñera que también es parte de la escuela de gobierno entonces preguntó uno primero de dónde vienen esas encuestas a qué intereses responden esta es claramente la encuesta de la UDI ahora está en línea un poco con lo de la cadena me parece notable como Dauno se ha enarbolado como el ejemplo más claro para mí de que cada vez que a alguien no le gusta el mensaje es mejor atacar al mensajero es que es interesante saber eso porque se ve la cifra pero no quien maneja detrás si pero estás atacando estás atacando al mensajero cuando hablamos nosotros en amarillo ataca al mensajero cuando la encuesta no sabe el resultado que te gusta no pero es importante que las cosas se sepan como que usted lo finanza a la familia que dueña Falabella está bien nuevamente atacas al mensajero y no atacas el mensaje pero te parece un ataque por supuesto estás atacando a financistas que la verdad es que no sé la verdad es que no tengo idea no tengo cómo responderte yo no veo esas cosas pero yo no tengo cómo responderte esas cosas pero la verdad es que no atacas el mensaje he visto acá que ha estado durante toda la noche no has defendido una coma de la nueva constitución y de este debate se trata de eso está en reflexión hemos discutido todo el rato de seguridad pública hemos discutido sobre el ministro Arán sobre el barrio de las Taras a ver un momento yo lo único que quiero plantear aquí es que es bien preocupante la actitud de Downey en general en la mayoría de los le dolió la encuesta de la UDI no 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 iba a hablar de eso iba a hablar de eso iba a hablar respecto a la pirria que le tiene a la persona que emprende a la persona que tiene esfuerzo que trabaja que se arriesga que da empleo yo quiero saber cuántos empleos ha dado Downo en su vida cuántas familias dependen de lo que Downo produce cuántas familias de alguna manera porque de verdad este es un país que sí de emprendedores pero el emprendedor cuando le va bien al emprendedor cuando le va bien lo vamos a condenar porque aquí les gusta el emprendedor chico pero cuando al emprendedor le va bien entonces hay que castigarlo y para él es un perverso porque solamente explota a los trabajadores esos emprendedores esos empresarios que hay muchos buenos yo no tengo duda que hay algunos malos en todas partes en todas las instituciones y en toda la vida humana hay gente que abusa eso está claro pero la gran mayoría no abusa y la gran mayoría da empleo muchas familias dependen de esos empleos y probablemente la connotación social de esos emprendedores es mucho más amplia la que Downo da Downo probablemente no ha pagado ni un sueldo ni una cotización no sabe ni siquiera que son los días que hay que pagar el IVA y por lo tanto a mí me encantaría que se bajara un poco esa actitud que es venenosa porque tiene que entender que los empresarios no son las vacas que hay que ordeñar sino que son los dueños que llevan la carreta por lo tanto son necesarios da uno cada vez que dice que hay un empresario y dice te financia tal que bueno que te financie ¿por qué no? es que estás cometiendo un error no me conoces no me conoces mira primero que todo yo hablo claramente de los grandes empresarios yo hablo claramente de los grandes empresarios que diferencio de las mini pymes o de los pequeños emprendedores y como no me conoces yo trabajo en una empresa familiar que levantamos yo mi madre mi padre mi hermana en una editorial pequeña y que sabemos lo que es enfrentar al gran monstruo del mercado editorial que son las grandes editoriales las grandes empresas de librerías las grandes cadenas que atacan y golpean a las pequeñas librerías y a las pequeñas editoriales yo sé perfectamente de qué se trata ¿tú sabes la historia de Janabella? ¿tú sabes cómo don Reynal el partido? y yo y Fabián nos acabamos de la crema y todo eso entonces no sabes de lo que estás hablando te equivocas porque yo conozco mucho mejor la realidad de las mini pymes oye, si podemos salir un ratito de la vida de las personas porque yo no, a mí me metieron ahí yo yo estaba hablando de la UDI según entiendo yo este programa no es sobre la vida de las personas que estamos aquí no, pero sobrevalorar el esfuerzo sobrevalorar el esfuerzo y no caricaturizar yo valoro todos los esfuerzos de todas las personas oye y que sé que va como les cuesta a muchas personas por supuesto les cuesta oye yo lo veo día de hoy lo voy a ocupar los cinco minutos los voy a ocupar vamos a la cuenta no, no, calma lo voy a ocupar no, calma yo tengo la palabra oye antes de ir a la encuesta de hoy quiero la encuesta que ayer que no alcanzamos a comentar y en la encuesta que ayer había datos bien interesantes fíjate sobre quienes creen que ganará le preguntaban oye le preguntaban quien creen que ganará un empate fíjate las percepciones de la gente en cuenta cada vez de ayer la pueden buscar 46% cree que gana la prueba 46% cree que gana el rechazo en términos de percepción interesante como la gente piensa lo que va a pasar ya más allá de la creencia personal que es lo que cree que va a pasar empate 46% de la encuesta de ayer 59% dice que la propuesta constitucional le produce temor que es algo que ha fomentado el rechazo lo hemos hablado más de una vez y que en la encuesta de hoy esta que sacamos acá de pantalla en la región metropolitana hay prácticamente un empate también entre propio rechazo rechazo 46% apruebo 43% en esta encuesta pulso ciudadano en la región metropolitana que sabemos que por población va a decidir el plebiscito yo le quiero dar el punto a René porque nosotros decimos lo mismo si alguien cree que el rechazo ya ganó yo le digo que está absolutamente perdido si hay algo que sabe hacer el frente al primer partido comunista es hacer campaña gobernar no mucho pero hacer campaña sonar tú bueno van a sacar el charango viene y ya cantaste malabarista escenario música viene todo la franja vamos a llorar nos vamos a atremecer oye los actores los cantantes nos vamos a emocionar y eso puede cambiar la brújula al último minuto así que ojo esta elección está muy competitiva yo creo que va a ser punto a punto algo que podemos algo que podemos hacer André 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 se lo cedo porque acá somos solidarios también a mí me da la impresión lo vuelvo a repetir esta cuestión se va a definir a penal el último día y sí creo que hay una mística muy importante que tiene la prueba a su favor y es que es el cambio porque queremos cambio finalmente vaya de que se fue no malo no todo el mundo se ha leído la constitución no todo el mundo la comprende por eso digo que la mística también es muy importante en todo lo que nos queda este mes para hacer campaña en el territorio y con todas las ganas puestas porque eso es lo que hay que hacer ahora respecto a las encuestas yo sí efectivamente creo que además por la RM gracias a la RM Chile entero va a tener el apruebo el 4 de septiembre yo creo que pocas veces vamos a estar de acuerdo en que las encuestas lo que son de una fotografía del momento que no hay ninguna carrera que esté corrida hasta el final nosotros tenemos que estar desplegado en todos los espacios en todas las comunas en todos los barros defendiendo las ideas que consideramos que hay que defender hoy en día el rechazo se articula frente a la sociedad civil como una propuesta esperanzadora como una propuesta transversal donde estamos sentados desde la centro izquierda hasta la centro derecha y eso a mí me tiene muy contento somos un panel que defiende ciertos principios básicos me tiene muy alegre me tiene muy alegre poder estar compartiendo espacio en esta misma vereda porque yo sé que en el pasado no habíamos estado de acuerdo en muchos temas pero hoy en día hay elementos básicos que estamos impulsando de este sector como por ejemplo el respeto a la democracia el respeto a nuestro poder judicial el estado nacional y Italia y ahí hay un tremendo espacio para crecer en la ciudadanía a desplegarse tomá 20 segundos voy repartiendo vale 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 respecto a lo que señalaste un rato sobre la cadena a mí me llama la atención soberosamente que el sentimiento que evoca la nueva constitución no es de esperanza en relación a lo que a lo que decía hace un minuto sino que es de miedo es de susto y son sentimientos que no son que no son los que uno espera respecto del cambio cuando uno dice vamos a probar a la gente a la gente le evoca miedo no le evoca esperanza y eso resume en gran medida lo que solamente respondiendo un poco a Giancarlo efectivamente en el Frente Amplio somos re buenos para estar en la calle con la gente cuestión que su candidato presidencial no puede hacer porque no puede entrar a Chile así que vamos a seguir en las calles desplegándonos por el apruebo porque somos convocantes desplegadores voy yo feliz yo solo quiero terminar tomando lo que dijo Andrea si el cambio el cambio es algo que moviliza como una idea pero ya bien lo dijo no importa que sea bueno o malo si se importa importa que sea bueno no malo porque si es más malo entonces para qué un saludo a Villal por sus 50 años y su gira nacional para Roberto Marquez me sumo al saludo para Iapu por supuesto y a Roberto Marquez no tienes como saber si es bueno o malo hay que probarlo ok nos despedimos muchas gracias por el nuevo capítulo de Sin Filtro muchas gracias Tomás Andrea, Juan Pablo Giancarlo, Magdalena René, Dauno Pancho, Rego muchas gracias a todos ustedes que nos prefieren día a día estamos felices estamos contentos nos vemos mañana que estén bien chau desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja Tecnobox sucursales desde Viña Puerto Montt compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con inversión global entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Gaña Bite Me Natural Burgers Presentaron Sin Filtros Un Más Moral Un Más 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 Más